Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de uno de los dinosaurios de los cuales se tienen más restos fósiles de heterópodos se trata del precioso Wall-E el Albertosaurus, una auténtica joyita que estaba deseando de que me llegara para mi colección de tiranosauridos Bueno, vamos a comenzar hablando sobre PNSO, es una empresa que ya lleva bastante tiempo en el mercado y que ha ido realizando figuras cada vez mejores También tendríamos como novedad la figura del Yanchoanosaurus, un terópodo metriacantosaurido muy bonito de Asia el cual le han hecho un trabajo excelente tanto en la pintura como en el esculpido y por supuesto lo de los labios que está trayendo a mucha gente de cabeza y a mi me parece que está bien me da lo mismo si tiene labios que si no, es una figura que me gusta Bueno, pues vamos a comenzar con el unboxing Abajo a la izquierda tenemos el logo de PNSO, el número 72, Wall-E el Albertosaurus Cada vida merece tu respeto y el logo de PNSO Sueña y de la visión para los niños y otra imagen de Wall-E Estoy deseando de ver este Albertosaurus Y ya empecé a divisar el manual y el póster y la base que acaba de caer Bueno, lo primero que vamos a ver es el manual que viene el nombre del dinosaurio Wall-E el Albertosaurus Aquí vemos una sombra de Wall-E y el índice Soy Wall-E el Albertosaurus Una imagen de Wall-E bastante chulo Aquí vemos, pues suscríbete al canal oficial de PNSO para ver como han ido haciendo a Wall-E Y aquí vemos una imagen chulísima con lo que parecen ser unos pájaros No sé si son Alexornis o qué, pero la verdad que se ve muy bonita esta imagen La reconstrucción científica de Wall-E el Albertosaurio Sobre 10 metros, carnívoro, cretácico y norteamérica Y fijaos aquí que chulo Atacando a un Arginoceratops Este Ceratopsito con estos cuernos tan curiosos La verdad que el Arginoceratops es muy curioso, le pasa como al Medusa Ceratops Aquí vemos pues dos imágenes de Wall-E así como de lado, bastante chulo Las patas, muy bien realizadas Aquí vemos pues así como de lado y de frente Aprende a dibujar dinosaurios con Zhao Chuan Bueno, todo esto lo voy a pasar rápido, son bocetos Y de aquí vamos a saltar directamente porque Historia de Progreso es más sobre la empresa A más allá de la lectura Que solamente quería enseñaros los libros que ojalá saquen en castellano de PNCO Bueno, pues ya hemos revisado el manual Ahora le toca el turno al póster Que por lo que estoy viendo este póster sí que me va a encantar Ya que es un dibujo y además con paisaje Guau, que chulada Es que mira que póster más bonito Es la imagen que hemos visto en el manual Pero pues eso, con el a tamaño póster Fijaos que chulos los pájaros estos Los que parecen Alex Ornish Y por supuesto nuestro querido Wally Muy, muy chulo Con el paisaje detrás Eso sería lo que fue Canadá, Alberta En el periodo Cretácico La verdad me encanta este tipo de póster Son muy bonitas Vamos a sacar la base La base que siempre nos viene una base Con los terópodos Aquí viene el loguito de PNCO Le ponemos el mástil Y ya tenemos la base Voy a sacar el blister Vamos a ver ya la figura Bueno Vemos que viene envuelta en papel de plástico Y Guau, que bonita Madre mía Esto es calidad Fijaos que chulada Bueno, vamos a comenzar midiéndola Y este Albertosaurio mide unos 28 cm de largo Y hasta la parte más alta que es en la cola Mide unos 10,5 cm de alto El Albertosaurus sarcophagus Cuyo significado es lagarto de Alberta Comedor de carne Fue un dinosaurio de la familia de los tiranosauridos Más concretamente de los Albertosaurinos Los cuales existieron en lo que hoy es Alberta, Canadá En el periodo Cretácico tardío Hace 70 millones de años Estos enormes terópodos llegaban a medir hasta 9 metros de largo 3 metros de alto Y llegaban a pesar 2,5 toneladas En los ejemplares más grandes A diferencia del contemporáneo Tyrannosaurus rex Este era más ligero Llegando a una velocidad máxima de hasta 48 km por hora Y aunque su mordida no era tan poderosa como la del tiranosaurio Sí que podía reventar los huesos de sus víctimas Tenía algo curioso Y es heterodoncia Eso hacía que su forma en los dientes cambiaba según la posición en la que estuviesen puestos en la mandíbula Se tienen también impresiones de piel en el abdomen Y deciros que convivió con dinosaurios de la talla del Edmontosaurus Un enorme adrosaurido El cual sería su presa Y sería bastante dura de abatir Este también convivió con Tyrannosaurus rex Como curiosidad También tenemos el Pachyrhinosaurio Este ceratópsido de tamaño medio El cual se defendía en manadas Y también tenía una potente gola ósea Y también tenemos al Albertonicus Un alvaretsaurido de pequeño tamaño Que seguramente era bastante escurrillizo Y se alimentaba de termitas u otros insectos Y bien, vamos a ver la figura Lo primero que veo es un color verdoso Acompañado también de un color marrón tirando a vainilla en la zona de la cola Le queda bastante bien Me esperaba un color más normal en PNSO El típico marrón este que le ponen a todos los Tyrannosaurios Pero la verdad que le queda bastante bien La pose como veis es muy dinámica como corriendo Este va a necesitar base si o si, vamos, segurísimo Y también, pues, si os fijáis La cara se ve bastante bonito Con ese ojo con iris negro Muy bonito, la verdad El ojo está muy bien pintado También tiene las típicas protuberancias De los Albertosaurinos y el Corcosaurio O sea, tiene esas protuberancias muy bien Que le quedan bastante bien Lo que es el tema del hocico Podemos ver las fosas nasales También muy bien marcadas Y texturizadas Los oídos también están ahí Y lo que es el resto Pues vemos la textura de la piel muy bonita Y también los osteodermos Que se ven, pues, los típicos que hace PNSO A sus figuras También podemos ver los pliegues de la piel En la zona de la barriga La musculatura remarcada en las patas Fijaos los gemelos que tenía este Alberto Saurino Se ve muy bien Y ahí tenemos La boca que está muy bien pintada También los dientes Con ese toque que le da PNSO Que parece así como desgastados Y muy realistas Arriba el paladar Está también texturizado Y muy bien pintado Y la lengua también El cuello también tiene esa torsión Que me encanta En las figuras le da más realismo La cola muy bien estilizada La verdad que se ha currado mucho PNSO esta figura Me está sorprendiendo mucho A ver aquí Aquí vemos que pone 2023 PNSO, Madin China Y la firma de Zhao Shuang Los bracitos típicos Del Alberto Saurus También están muy bien hechos Se ve muy bonito este dinosaurio Ahí tenemos de frente Como se ve Me encanta Como lo han esculpido La verdad que este Lo han hecho con mucho cariño Las patas Fijaos la carra de las patas Que bien pintadas Y esta pata que la tiene Como en movimiento Que es la que hace la postura Fijaos que bonita Y que bien texturizada está La verdad que Aquí con la pose Han dado en el clavo Porque Siempre ponen poses Muy estáticas Y en este Le han dado ese toque especial La raya Fijaos Esas rayas marrones Que le llegan hasta el final De la cola Y en el lomo Pues tenemos ese color verdoso Junto con el color marrón Así un poco más oscuro Y la zona del vientre De color vainilla Tampoco se nota mucho Lo que es la mandíbula De la articulación O sea Está muy bien Unido a lo que es el cuerpo Y se disimula bastante Bueno Pues Algunos me dirán Oye ¿Recomiendas este Albertosaurio? Pues si chicos Yo lo recomiendo muchísimo Ya que tenemos el de Safari Y el de Carnegie Pero este Albertosaurus Es ahora mismo El mejor Albertosaurus Que tenemos en el mercado Porque es increíble El trabajo que ha hecho PNSO Con esta figura Además Es una figura Que tiene esa pose tan bonita Y encima La cabeza Está muy bien esculpida Por lo tanto La recomiendo muchísimo Ya estaréis viendo imágenes De cómo es la figura Y seguro que más de uno Saldrá de dudas Respecto a si comprarla o no También podéis adquirirla En Aliexpress O en Amazon Bueno Pues Vamos allá Con la comparativa Así que Voy a por unos dinosaurios Y aquí lo tenéis comparado Con El Gorgosaurus De PNSO Y el Pachyrinosaurio De Papo En la Custae Que bueno Este estaba basado En la película De Disney Dinosaurio Y pues Ya podéis ver Cómo quedan Estas tres figuras juntas Siendo La más alta La del Gorgo Pero la más grande Es la del Albertosaurus Ya podéis diferenciar Los colores De las dos Siendo El Albertosaurus Un color más verde Y el Gorgosaurio Más marrón blanco La verdad Que son figuras Que merece la pena tener Porque son muy bonitos Estos dos Albertosaurus Y muy Muy chulos Y vamos a compararlo Con El Tiranosaurus Rex En la misma marca De PNSO Fijaos Que mole Esto es a lo que luego Evolucionó El Albertosaurus Al gran Y enorme Tiranosaurus Rex Muy chulo La verdad Que queda genial Al lado De De este Y vamos a sacar Al primo asiático Del Tiranosaurio Al Tarbosaurus Que la verdad Pues queda muy bonito Al lado De este Albertosaurus Y aquí lo tenéis Comparado Con todos Los Tiranosauridos Que poseo De PNSO Siendo Pues Desde este lado El Tiranosaurus Rex El Tarmosaurus El Daspletosaurus El Gorgosaurio El Litronax Y el último Y recién adquirido Albertosaurus Fijaos Que bonitos Quedan todos juntos Me encanta Esta colección Que está haciendo BNSO Porque Es una auténtica Pasada Tanto En coloración Como en detalle Si os fijáis El Litronax Y el Albertosaurus Tienen colores Muy parecidos Solo que El Litronax Tiene esas manchas Tipo Leopardo Diferenciándolo Del resto Y vamos a terminar La comparativa Con la figura De humano De Alan Grant Nuestro querido Paleontólogo Ahí delante De todas estas Enormes bestias Que chulada La verdad Que queda genial Y bueno chicos Pues nada más Simplemente Daros la gracia Como siempre Por ver mis vídeos Espero que hayáis Disfrutado mucho También daros un fuerte abrazo Desde la Dino Cueva No os olvidéis De comentar Que os parece Este Albertosaurus También dale un fuerte like Y suscribíos Los que no lo estáis Ya que se viene Más contenido al canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!